Una vez que ya hemos entrado a lo que es realmente Excel, vamos a continuar con los primeros pasos por la aplicación. Lo hacemos identificando las diferentes partes que forman la ventana de Excel y comentando brevemente la función que tienen cada una de ellas. Antes de hacerlo, un comentario general. Dependiendo de la versión de Excel con la que trabajéis, vais a notar diferencias. La primera que podéis notar es la apariencia de los botones u opciones que veáis por aquí. En una de las últimas actualizaciones que recibí de Mi Office 365 se modificó su aspecto. El estilo o los tonos han cambiado respecto a lo que nos habíamos acostumbrado desde Excel 2016. No os preocupéis por eso, es sin más un cambio estético. Desde Excel 2010 se vienen realizando cambios de este estilo y no hay que preocuparse, simplemente veréis la ventana con un estilo diferente. Pero a grandes rasgos tendréis lo mismo en todas las versiones. Obviamente, si se han añadido herramientas nuevas, las versiones antiguas no dispondrán de ellas. Pero eso es inevitable. Bien, una vez aclarado esto, vamos a empezar a identificar las diferentes partes de la ventana. Para empezar, como siempre en todas las ventanas, lo primero que tenemos es la barra de título. Todo esto es la barra de título. Que en las últimas versiones de Office ha ido ganando en complejidad y funcionalidad. Ofrece más cosas que las barras de título de otras aplicaciones que no son de Office. En su parte central tenemos lo típico. Nos indica el nombre de la aplicación, Excel, y el nombre del documento en el que estamos trabajando en esta ventana de Excel. Que, como todavía no lo hemos guardado, tiene el nombre que se le asigna por defecto. En este caso, libro 1. Los documentos con los que trabaja Excel son libros. Son documentos formados por hojas y por eso se dice que son libros. Mientras no guardemos el libro, todos los libros que creemos tendrán de nombre el texto libro y un número que irá aumentando en 1 conforme vayamos abriendo más documentos nuevos. Una vez que cerremos Excel, empezaría de nuevo por el 1. Pero, mientras no cerremos, seguirá aumentando en una unidad. Más adelante hablaremos del proceso de guardar documentos, de guardar libros. Bien, en la parte izquierda de esta barra de título tenemos lo que se conoce como barra de herramientas de acceso rápido. Que, básicamente, es una pequeña barra que nos han dejado ahí para tener a mano tareas que se realizan habitualmente. Por ejemplo, tenemos un botón para guardar que sería este. También suelen estar, si no se ha modificado, los botones de deshacer y rehacer. Que serían estos dos. Los que vemos ahí son los que aparecen por defecto, pero pulsando en esta flechita podemos añadir más. Todos estos son los que nos ofrecen porque piensan que puede ser interesante tenerlos a mano. Por ejemplo, podríamos poner el de nuevo. Y así, cada vez que quiera crear un documento nuevo, simplemente tengo que pulsar ahí en lugar de entrar a archivo y seleccionar la opción que me permite crear libros en blanco. Pero, utilizando este botón que tengo aquí, hago menos pasos. Que esa es la idea de esa barra. Dejarnos ahí opciones que utilizamos habitualmente para no tener que ir a buscarlas a otros sitios realizando más pasos. Bien, si queremos quitar alguno de los botones que hemos añadido, simplemente tenemos que volver a pulsar en esta flechita y hacer clic en el que queremos quitar. Los comandos que están en la barra ahora mismo tienen la marca de verificación a la izquierda y los que no están, pues no la tienen. Por lo tanto, simplemente hay que pulsar en el que nos interese quitar, por ejemplo, el de nuevo que acabamos de añadir y desaparecerá. Esto es muy fácil. Si queremos añadir, pulsamos. Si queremos quitar, pulsamos. Los que tienen la marca son los que están. Añado otra vez el nuevo. Otra manera de quitar botones u opciones de esa barra de herramientas de acceso rápido sería haciendo clic con el botón secundario del ratón sobre la opción que queremos quitar. ¿Veis? Hago clic con el botón secundario y aquí tengo la opción de eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido. La pulso y desaparecerá. Como siempre, en Windows y en sus programas tenemos muchas maneras diferentes de hacer lo mismo. Bien, seguimos con la barra de acceso rápido. En realidad podemos meter en ella cualquier comando de Excel. No tenemos por qué ceñirnos a lo que se nos ofrece en esta lista. Esto también podríamos hacerlo de muchas maneras. Quizás la más rápida es utilizar la cinta de opciones. La cinta de opciones es este conjunto de fichas que tenemos aquí, en las que tenemos disponibles buena parte de las operaciones o herramientas que podemos realizar en Excel. Si quiero añadir a la barra de herramientas de acceso rápido alguna de las operaciones que se realizan en la cinta de opciones, simplemente debemos hacer clic con el botón secundario del ratón sobre la que queremos meter, por ejemplo, el botón de negrita, y aquí está agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Pulsamos y ya la tenemos disponible ahí. Si quisiéramos quitarla, no habría diferencia. Da igual de donde provenga la opción que hemos añadido. Podemos hacer clic con el botón secundario sobre ella y utilizar la opción de eliminar. Si por lo que sea, lo que queremos añadir a esta barra no lo podemos localizar en la cinta de opciones, puede ser que tampoco esté ahí, tendríamos que seleccionar aquí la opción de más comandos. Y a continuación, aquí buscar el comando que queremos insertar. De esto ya hablaremos, porque no quiero detenerme mucho en la personalización de la ventana de Excel, solo lo justo. Y además, no creo que sea muy habitual querer añadir aquí una opción que no tengamos por la cinta de opciones. ¿Alguna vez puede hacer falta? Ya hablaremos, porque son casos muy especiales. Siguiendo con la barra, además de quitar y poner opciones, también podemos moverla. La podemos dejar aquí arriba, que es su sitio por defecto, o la podemos poner justo debajo de la cinta de opciones. Si accedo aquí a la flechita y le digo mostrar debajo de la cinta de opciones, veis, se sitúa aquí. Si la queremos posicionar otra vez arriba, pues podemos volver a la misma flechita y decirle que la sitúe por encima de la cinta de opciones. Estos pasos también los podríais realizar con el botón secundario. Botón secundario sobre la barra de herramientas de acceso rápido, veis, y aquí está, mostrar la barra de herramientas por debajo de la cinta de opciones. Ahí está, y para dejarla arriba otra vez igual, botón derecho. Aquí, y mostrar encima de la cinta de opciones. Bien, seguimos con la barra. Seguro que os habrá llamado la atención esta opción de autoguardado que tenemos aquí, que si os fijáis está desactivada. Bien, esta es una opción que se encarga de ir guardando el documento cada poco tiempo para evitar pérdidas de trabajo. La verdad es que en esto Excel y en general los programas de Office han mejorado mucho, y hay muchas posibilidades para recuperar documentos cuando se produce algún desastre. Pero, en cuanto a esta opción, debéis tener en cuenta lo siguiente. Solo están versiones de Excel bajo suscripción Office 365, y solo funciona cuando el documento con el que trabajamos se guarda en alguno de los servicios de almacenamiento en la nube de Microsoft, en OneDrive. OneDrive es un servicio de almacenamiento de archivos al que podemos acceder con cuentas de correo electrónico de Microsoft, y si trabajamos con documentos guardados en ese servicio, documentos guardados en Internet, podremos utilizar esa opción. Si guardamos los documentos en nuestro equipo, esa opción no funciona. Para esos casos hay otras posibilidades de recuperación ante desastres. Bien, para acabar ya con esta barra, os comento lo siguiente. Si pulsamos en esta flechita, tenemos una opción llamada modo Moose Táctil. Esta opción os puede resultar útil si trabajáis con Excel en dispositivos táctiles. Al activarla, para que aparezca, aquí está, modo Moose Táctil, tendremos la opción de elegir entre dos maneras de mostrar lo que son las opciones y herramientas de Excel, los botones que las representan. Esto afectará tanto a la barra de herramientas de acceso rápido como a la cinta de opciones. Ahora estamos en el modo Moose, que es el modo por defecto. Es el que está pensado para trabajar en un PC con ratón. Si elegimos el modo Táctil, veréis que el área de cada botón se vuelve más grande y así es más fácil pulsar la opción con los dedos. Para eso sirve el modo Moose o modo Táctil. De esta manera sí, sería mucho más cómodo para dispositivos táctiles. Ojo, porque esto no solo afecta a Excel. Si lo activáis, si ahora por ejemplo abro Word, fijaros, también se ve afectado por la opción que acabamos de cambiar. Es una opción que si la activáis se aplica a todas las aplicaciones de Office. Si cambiáis de modo, lo cambiáis para todas. Por ejemplo, si ahora aquí en Word le digo que quiero el modo Moose, veis y vuelvo a Excel, otra vez tengo todo como estaba antes. Sin más, que sepáis esta posibilidad más cómoda de trabajar si lo hacéis en tabletas, por ejemplo. Bien, así ya hemos acabado con la barra de herramientas de acceso rápido. Solo me queda deciros que todo lo que os estoy contando es a gusto de cada uno, pero siempre pensando en que la función de esa barra es tener a mano lo que más uséis. Y no tiene sentido poner ahí arriba opciones que uséis poco. Bueno, siguiendo con la barra de título, que es donde están los elementos que hemos comentado, a la derecha tenemos alguna opción más. Por ejemplo, tengo la opción de iniciar sesión para acceder a los documentos que tenga almacenados en OneDrive. Yo como ya tengo aquí la sesión iniciada, aparece mi nombre de usuario. Pero en vuestro caso, si no tenéis sesión iniciada, os pondrá la opción de iniciar sesión. Lo que os he dicho, podemos trabajar con documentos que están en Internet y desde ahí se puede iniciar la sesión en OneDrive para indicar cuál es la cuenta que queremos utilizar para ello. Ya hablaremos. Seguimos. Después de esa opción de iniciar sesión, hay otro botón, este, que está relacionado con la siguiente parte que os voy a comentar de la ventana. Luego me la voy a saltar de momento. Está relacionado con la cinta de opciones, pero como os digo, me lo salto. Bien, para acabar con la barra de título, nos encontraremos con los típicos botones que todos conocéis seguro. Botones de minimizar, restaurar o maximizar y el botón de cerrar, que como ya sabéis sirven el primero para minimizar la ventana y dejarla oculta en la barra de tareas. El segundo para restaurar la ventana al tamaño que tenía antes de ocupar toda la pantalla de Windows. Y el segundo, una vez hemos restaurado la ventana, también serviría para maximizar la ventana y volver a ocupar toda la pantalla de Windows. Con el segundo botón de aquí cambiamos entre ambos estados. Maximizo, restauro. Maximizo, restauro. Y por último, el último botón que podemos ver aquí sería el típico para cerrar la ventana, lo que conllevaría en este caso también cerrar el documento, que no lo vamos a hacer todavía, luego no lo probéis. Estos botones, estas opciones para trabajar con la ventana de Excel, también las tenemos aquí. Si pulsáis ahí, aunque parece que no hay nada, ¿veis? Nos aparece un menú de control. Esto es algo que no sabe mucha gente, pero ahí también se puede pulsar para que aparezcan esas opciones de la derecha, incluso alguna más como la de mover la ventana. Pero bueno, todo esto son opciones generales de cualquier ventana de Windows. Bien, vamos con lo siguiente que tenemos en la ventana de Excel. La cinta de opciones o ribón en inglés, que es toda esta zona que tenemos por aquí, en la que encontramos gran parte de las herramientas que podemos usar para crear y modificar nuestros documentos en Excel. Está formada por fichas, que a su vez están divididas en grupos de opciones. Estas separaciones que vemos separando unas opciones de otras son los separadores que definen los diferentes grupos. Cada grupo tiene su nombre en la parte inferior, que nos puede servir para identificarlos y encontrar antes lo que buscamos. Este sistema de organizar apareció en Office 2007 y se ha mantenido desde entonces con pequeños cambios, pero se puede decir que lo que vemos aquí es prácticamente lo que hemos tenido en todas las versiones desde la 2007. Una organización de las herramientas que en cada una de las fichas a las que se accede haciendo clic, organizan grupos, herramientas que más o menos están relacionadas entre sí. Por ejemplo, en la ficha datos tenemos todo lo relacionado con el acceso y transformación de datos, con las opciones para ordenar y filtrar, herramientas de validaciones de datos. O en la ficha fórmulas, por ejemplo, tenemos muchas de las posibilidades opciones que tenemos para crear fórmulas. Tenemos acceso a las funciones, a la posibilidad de crear y usar nombres en fórmulas, auditar las fórmulas para solucionar errores. En cada una de estas fichas tenemos decenas de opciones que podemos utilizar para crear nuestros documentos. Por defecto siempre se sitúa en la ficha inicio, que es en la que habitualmente, sobre todo, hay opciones relacionadas con los formatos o con las operaciones de copiar, cortar y pegar. No os preocupéis que poco a poco iremos usando casi todas las fichas y alguna más que no se ve. Otra manera de moverse por las fichas es utilizar la rueda del ratón. Si disponéis de un ratón con rueda, simplemente colocando el puntero del ratón sobre la cinta de opciones y usando la rueda, podéis desplazaros por las diferentes fichas. En mi versión de Excel se marca la ficha en la que estamos con un subrayado verde, pero esto se ha añadido hace poco. Dependiendo de la versión en la que estáis, se remarcará de manera diferente. Otra manera de desplazarse entre las diferentes fichas sería usando el teclado, pero creo que para empezar con Excel siempre es mucho más intuitivo utilizar el ratón. Para hacerlo debemos pulsar la tecla Alt y cuando lo hagamos nos aparecerán en la pantalla las diferentes teclas que podríamos utilizar para ir a cada ficha. Si por ejemplo la pulso la tecla B, me llevaría a la ficha Insertar. La estaba tapando con el puntero del ratón, pero era esa tecla. ¿Veis? Ahí está. Tecla B. Como os digo, lo veo poco intuitivo para empezar porque ni siquiera coinciden las letras que hay que pulsar con cómo empiezan los nombres de las fichas. Pero que sepáis que está esta opción. Fijaros que incluso podríamos pulsar los botones de la barra de herramientas de acceso rápido usando ese sistema, solo que aquí en lugar de pulsar Letras tendríamos que pulsar Números. ¿Veis? Y ahora pulsada por ejemplo el 2 empezaríamos el proceso de guardar el documento. Este sistema llega incluso a permitir utilizar las opciones que aparecen en las fichas pulsando las correspondientes letras que se nos marcan. Por ejemplo, ahora entro a la ficha Inicio que entro con la O. ¿Veis? En esa ficha tenemos un montón de combinaciones de teclas más para aplicar las herramientas que representan. Por ejemplo, si quiero aplicar una alineación izquierda, pues podría pulsar ahora la A y la L. Os digo lo mismo. Para mi gusto es poco intuitivo y hay que aprenderse muchas combinaciones de teclas para que lleguemos a sacarle realmente partido a este sistema. En un equipo con ratón, en mi opinión mejor el ratón. Si no disponemos de él, entonces sí que puede ser una opción interesante. Bien, seguimos con más cosas. Respecto a lo que vemos en cada ficha, comentaros un par de detalles. Lo primero, ojo, porque en algunas fichas hay más de lo que parece. Por ejemplo, en la ficha Inicio, si nos fijamos en el grupo Fuente, que es donde tenemos muchas opciones para cambiar formatos, tipos de letra, tamaños, etc. Hay aquí algo que suele pasar desapercibido. ¿Veis? Esto de aquí. En algunos grupos está. Bueno, pues si está, significa que hay más opciones relacionadas con ese grupo. Pero que no se han metido a la cinta de opciones porque tampoco puede estar todo. Si pulsamos en ese botón, porque eso en realidad es un botón, es cuando accederíamos a las opciones completas de ese grupo. Acordaros de esto, que estoy completamente seguro que hay usuarios de Excel o de otras aplicaciones de Office que todavía no se han dado cuenta de esto. Bien, este sería el primer detalle que os quería comentar. Vamos con el siguiente. Acostumbraros a trabajar con la ventana maximizada, porque si trabajáis con una ventana de Excel que no ocupa toda la pantalla, os va a pasar esto. Fijaros, conforme voy cambiando el tamaño de la ventana, se va reduciendo el espacio que tenemos aquí arriba para mostrar las opciones. Y algunas de las opciones van desapareciendo. ¿Veis? Ya por aquí han desaparecido muchas opciones. Bueno, realmente no es que hayan desaparecido, simplemente que se han agrupado dentro de un botón por cada grupo. Aquí veis, dentro del botón fuente estaría el grupo fuente. Alineación, lo mismo. Esto simplemente os lo comento, porque muchas veces me decís, no veo esta opción o este botón. Y resulta que es por esto. Dependiendo del tamaño y resolución de la pantalla de vuestro equipo, o del tamaño de la ventana de Excel, podéis estar viendo menos opciones que yo. Y es simplemente eso, que depende del tamaño de la ventana de Excel e incluso de la resolución de pantalla que uséis. Por lo tanto, acostumbrarnos a trabajar con ventana maximizada. Bien, seguimos. Relacionado con no encontrar la herramienta o opción que queremos usar dentro de la cinta de opciones, ya veis que hay muchas cosas, Microsoft ha añadido en las últimas versiones algo muy interesante. Se trata de la opción que desea hacer o buscar, que se llama aquí. Vamos a imaginar que quiero crear una validación de datos, todavía no sabemos lo que es, pero ya os lo explicaré. Y resulta que no sabemos dónde está esa opción o herramienta. Yo sé que está en la ficha datos, pero vamos a imaginar que no lo sabemos. Bueno, pues con esta opción, si empezamos a escribir ahí validación de datos, ¿veis? Nos aparecen todas las opciones que él piensa que pueden ser lo que estoy buscando. Y si la encontramos ahí, nos permitiría utilizarla sin necesidad de tener que buscarla. Que, como os digo, en este caso la podríamos encontrar en la ficha datos. A ver, aquí está. Sin más, yo os voy mostrando opciones. No os preocupéis porque ahora todo esto os parezca mucha información, porque simplemente os estoy contando aspectos generales de la interfaz de usuario de Excel para que no os perdáis por ella y vayáis reconociendo los nombres de las cosas. Para que os hagáis a ella. Para que cuando yo os diga, voy a la cinta de opciones, no os perdéis 20 minutos pensando cuál es la cinta de opciones. Es una exageración, pero puede pasar. O en la siguiente clase os explicaré cómo ocultar esta parte de aquí arriba. Y es algo que le suele pasar a mucha gente involuntariamente. Y por no saber cómo devolverla a su estado normal, está trabajando todo el rato que le desaparece, aparece, desaparece, aparece. Por eso, estas primeras clases son necesarias. Bien, seguimos con la cinta de opciones. Entre todas estas fichas que tenemos por aquí arriba, hay una que en realidad no lo es. Se trata de la ficha archivo. Si accedéis a ella, os encontraréis con prácticamente lo mismo que nos encontrábamos en la pantalla de inicio. Pero con algunas posibilidades más. Aquí están todas las funcionalidades generales que aparecen en cualquier aplicación de Office, como pueden ser el abrir documentos, guardar, imprimir, modificar las opciones del programa. Hace muchos años, las aplicaciones Windows casi todas tenían un menú llamado archivo, en el que estaban ese tipo de opciones. Bueno, pues esta es la misma idea. Funcionalidades generales que tiene casi cualquier aplicación y que se colocan aquí. Hay algunas específicas de cada aplicación, pero ya iremos hablando. Para salir de esta ficha archivo, una vez que habéis entrado, si no queréis utilizar alguna de las opciones, podéis utilizar esta flechita que tenéis aquí. Así volvéis atrás. O bien podéis pulsar también la tecla ESC, la tecla Escape del teclado, y también volvéis hacia atrás. Respecto a esta ficha, a la ficha archivo, comentaros como detalle que en la versión 2007 de Excel, que fue la primera en la que apareció la cinta de opciones, no existía ficha archivo. Existía algo llamado botón de Office. Pero se acabó sustituyendo por la ficha archivo, básicamente porque la mayor parte de los usuarios no se daba cuenta que el botón de Office era un botón y no encontraban todas las opciones que tenemos aquí. Es el típico ejemplo de estas ideas brillantes entre comillas que suele tener alguien de Microsoft y que enseguida los usuarios descartan o pasan de ella. Bien, esta cinta de opciones se puede personalizar hasta el infinito, prácticamente. Se pueden crear nuevas fichas, añadir y quitar grupos de opciones, todo se puede tocar. Para realizar ese tipo de personalizaciones, deberíamos entrar a la ventana que nos permite personalizar la cinta de opciones. Podemos hacerlo con el botón secundario del ratón, haciendo clic encima de ella y eligiendo la opción de personalizar la cinta de opciones. Pero, como os he dicho antes, no voy a entrar tan al detalle todavía. De todo esto que vemos aquí ya hablaremos. De momento simplemente os voy a contar algunos detalles superficiales, aunque ya veis que llevo un montón, que se pueden cambiar sin acceder a pantallas secundarias de opciones. A eso ya se llegará. Bueno, de momento vamos a parar aquí y en la siguiente clase seguimos con más detalles sobre la cinta de opciones y la ventana de Excel.